En estos momentos, antes de pensar en la macroeconomía, antes de pensar en los grandes impactos que tendrá esta pandemia en las finanzas públicas y el impacto que ya está teniendo en la iniciativa privada, en la economía, esta pandemia, pues que los empresarios y el gobierno se unan para pensar en los que primero van a ser los más desprotegidos, que es esa gente que vive al día, esa gente que si no puede salir a trabajar no tiene qué comer y hay muchísimos jaliscienses que están en esa condición de vulnerabilidad. Y bueno, pues a partir de ahí aceptamos la invitación de sumarnos. La Universidad de Guadalajara hizo un llamado a todos los universitarios que somos privilegiados porque cada quincena seguimos recibiendo nuestros ingresos y eso nos hace sin duda un sector privilegiado en la sociedad. Hicimos un llamado a la sensibilidad, a todos los trabajadores universitarios, profesores, administrativos, directivos. Inicié yo con la donación de 30 despensas, que simbólicamente era el arranque de una campaña y a partir de ahí todos los rectores de los centros se empezaron a sumar. Y bueno, sin duda anunciamos este proyecto con el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, que nos acompaña aquí Jesús Becerra. Y gracias por todo el apoyo también al Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad, a Jesús Palafox, quienes además de ayudarnos a promover con sus trabajadores, yo lo decía, no todos los, en todos los lugares del país se ve, los sindicatos generalmente le piden a los directivos los apoyos y aquí directivos y sindicatos juntos pidiéndole a los trabajadores, a sus agremiados que cooperen para esta causa. El 70% de los estudiantes de la universidad están en un estado de vulnerabilidad. Tenemos seis, siete criterios que usamos, bajos ingresos. Digamos que en el primero y segundo desil, o sea, el primer quintil, hay 93 mil estudiantes de la universidad, estos con ingresos familiares menores a 18 mil, entre 18 y 20 mil postrimestrales, para que veamos más o menos el universo socioeconómico de nuestros estudiantes. Y bueno, vamos a tratar de llegar al todo el primer desil, que son los estudiantes que ingresos más bajos tienen. Y vamos a sumar algunas variables para generar un algoritmo que nos permite ver la prioridad. Vamos a sumar a los ingresos, que es primero y segundo desil, un estudiante con hijos menores de edad, estudiantes que trabajan o trabajaban antes del COVID-19, la pérdida del empleo por el COVID-19, la disminución o pérdida de ingresos a partir del COVID-19, que tengan en su hogar algún adulto mayor, y los hogares con jefatura femenina, serán las siete variables que consideraremos para poder priorizar estos apoyos, pero que bueno, con el apoyo que nos ofrecerá el gobernador el día de hoy, y que es parte de lo que queremos anunciar y agradecer que podamos duplicar esta iniciativa, pues estaríamos llegando, gobernador, prácticamente al 100% de los estudiantes que reúnen estas siete características. Con lo que habíamos reunido los universitarios, no íbamos a poder llegar a todos, con el apoyo que vamos a recibir de Jalisco Sin Hambre, estaríamos llegando al 100% de los estudiantes que están en estado de vulnerabilidad. Tenemos 580 estudiantes con riesgo eminente de no volver a clases en septiembre, y tenemos que trabajar en ese segmento, que son 580 estudiantes, digamos, que reúnen estas siete condiciones de vulnerabilidad, y vamos a estar trabajando por segmentos con cada uno de ellos. ¡Gracias!